Hola a todos, yo soy Amado León, voy a estar en Estereofónica, así que estén ahí muy conectados. Un saludo a todos los seguidores de Estereofónica. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, como acostumbramos en este espacio. Él es productor, compositor, integrante también de Dr. Crápula. Desde hace 22 años, una de las bandas de rock más importantes e influyentes de América Latina. Bienvenido a Estereofónica, Sergio Acosta. Estamos felices de poder hablar con usted sobre este proyecto que tiene un componente que podríamos decir que es determinante. Y es esa conciencia ecológica y que cada día pues hay un movimiento mucho más fuerte a nivel mundial. Sergio Acosta, bienvenido a Estereofónica. Joana, muchas gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre va a ser un placer y bueno, y qué bueno que la gente está ahí pendiente y que está escuchando un poco de lo que nosotros como artistas conscientes queremos comunicarle a la gente. Claro, claro que sí. Sergio, bueno, usted comienza esta faceta como solista, ¿no? Bajo el seudónimo de Amado León, está estrenando el sencillo Las Calles Oscuras, pero hablemos cómo se gestó este proyecto que, por supuesto, está dando un buen resultado. Joana, pues imagínate que yo los últimos años antes de pandemia estuve viviendo entre Alemania y Colombia. Estuve viviendo entre Alemania y Colombia porque mi hijo vive en Alemania, él es alemán. Y pues en medio de estar buscando y estar como viviendo entre los dos países, empiezo a tener nuevos amigos músicos, empiezo a hacer un nuevo círculo social. En medio de esas cosas nosotros empezamos a hablar como de lo que más o menos está pasando a nivel mundial en cuanto a la violencia, en cuanto al poco sentido que la gente le da a la vida, en cuanto a la poca conciencia ambientalista de la gente y en lo que está pasando y el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Entonces, de ahí es que arranca esta idea de empezar a componer esta canción, de hecho, y de arrancar este proyecto de solista. Claro, claro que sí. Además que el video muestras ciudades vacías, la desolación, también ruinas. ¿Cómo se llevó también a cabo este video? Bueno, eso fue con un amigo que se llama David Campuzano, no estoy seguro del apellido, pero sí, somos, digamos que más o menos amigos. Entonces, él es un tipo que ya ha hecho videolíricos y todo esto. Hablamos de hacer un video así como mostrar las ciudades destruidas y como la gente preocupada y como viendo toda esta parte de la violencia. Sí, pues porque dentro de la colaboración que hice con la canción que fue con un alemán que se llama Markus Millian, él me contaba que él en el momento de estar escribiendo sus pedazos se inspiró mucho en las explosiones de Beirut. Yo le contaba que la música también había estado inspirada un poco en lo que está pasando mundialmente y lo que está pasando acá en Colombia, por ejemplo, con el abuso de poder, el abuso policial, como con todo lo que hemos vivido durante más de casi 60 años de guerras y pues también quise como hablar un poco del tema. Y obviamente, pues esto es más un legado, ¿no? Es como un legado que se ha ido construyendo desde Doctor Crápula, entonces es como seguir con el legado de lo que hablamos y yo quería como hablar un poco de esto que no solo le preocupa a cada integrante de Doctor Crápula, sino que a raíz de pensar en este proyecto dije, bueno, es una buena idea hablar de esto también como lo hemos hecho con Moando durante 22 años. Claro, claro que sí, además que este proyecto que es paralelo, ¿no? Con Borjo, ¿no? Allí ustedes exploran sonidos de la cumbia, esas tradiciones del Pacífico, elementos electrónicos que por supuesto también tienen. Definitivamente es un viaje sonoro, ¿no? Ya, digamos, este proyecto con Borjo, ¿cómo se gestó? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Porque, por supuesto, sacar este sencillo de las calles oscuras ha sido muy importante para ustedes. Pues mira, Borjo es otro proyecto paralelo, pues esto es, las calles oscuras es de Amado León, que es mi proyecto de solista, y ahí es, esto es como otra cosa, Borjo es otro proyecto paralelo, porque sí me han preguntado, entonces creo que es bueno como explicarle a la gente. Borjo es otro proyecto paralelo de los que yo tengo, en donde ahí nos dedicamos más como al hip hop, a la exploración del danzo, del dembo, es como más música para la fiesta, de hecho, ¿no? Estamos más enfocados como en la música electrónica, entonces digamos que, de hecho, si tú escuchas Las calles oscuras, que es de mi proyecto de solista, lo comparas con algo de Borjo, no tiene nada que ver, es algo completamente diferente. Con Borjo, muy pronto vamos a sacar sencillo también nuevo, yo creo que después de que saquemos el de Doctor Crápula, que va a salir más o menos a mediados de abril, lo de Crápula, yo creo que finalizando abril estaremos sacando la nueva canción de Borjo, de hecho, en Borjo la cantante hace poquito estuvo en el Factor X y estuvo presentando una canción de Borjo ahí, pasó a la siguiente ronda, o sea, el camino a Borjo es bien interesante, pero pues como te cuento, es un proyecto. Un proyecto completamente aparte. Diferente, aparte, diferente, habla de otras cosas, aunque también hay conciencia ambiental dentro de esa banda, pero es música más como realmente pensado para la fiesta, de hecho. Bueno, una vez ya aclarado, pues continuemos con este sencillo de Las calles oscuras, pero bueno, quiero preguntarle, digamos, en qué momento usted también se dio cuenta que quería hacer música con conciencia ambiental, no sé, lo descubrió con Doctor Crápula, o ya venía, digamos, como ese sentir de tiempo atrás. Pues fíjate que, claro, es que nosotros hemos, no es que estemos tan, tan viejos, pero pues nosotros hemos crecido como con Doctor Crápula, ¿no? Yo entré a Doctor Crápula cuando tenía 16 años, un poquito menos, tal vez 15 años. Entonces, digamos que nosotros, por casi que enseñanza en nuestra casa, siempre nos han metido como como esa semillita de cuidar, ¿no? De cuidar nuestro entorno, de cuidar el planeta, de saber que todo empieza desde nuestra casa, cuidándonos, cuidando el planeta, reciclando, reciclando el agua. Entonces, como cada uno, Doctor Crápula creció así dentro de su casa, como que en el momento en que nos reunimos, nos dimos cuenta que somos muy diferentes, pero que al final, en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a los pensamientos que tenemos, todos son muy similares, de hecho. Nos puede gustar, nos podemos ver diferentes, vestir diferente, gustar otro tipo de música, cada uno, pero yo creo que social y ambientalmente estamos muy, muy de acuerdo y estamos como pensando prácticamente lo mismo. Entonces, yo creo que nace desde nuestras casas y nosotros lo desarrollamos en música desde Doctor Crápula y de ahí se ha vuelto como... De hecho, cada vez que fueron pasando los años, nos dimos cuenta que ese era uno de los sellos que tiene Doctor Crápula ser una banda que tiene letras ambientales y letras sociales y a veces letras políticas también, y casi que ese es un sello, ¿no? Pero si vas un poco a la historia, yo diría que la mayoría de bandas de rock tienen un poco ese sello, ¿sabes? En la historia, desde que estamos viendo a Pink Floyd, ellos también tenían ese sello social. Es como que el rock, cuando tú haces rock, viene con toda esa carga, ¿no? Esa carga política, con toda esa carga ambientalista, con toda esa carga que al final es como... Así como la gente vive el blues, esta es la forma de vivir el rock, es como teniendo esta posición un poco hacia este lado en las letras. Hace un momento, Sergio, usted hablaba de esa colaboración con el artista Marcos Millian, ¿cómo llevaron a cabo esa colaboración? Porque, por supuesto, tenía, digamos, como ese mismo sentir por, digamos, por el medio ambiente, por, bueno, o esa sensibilidad ante la vida. ¿Cómo llevaron a cabo la colaboración? Bueno, pues, nosotros estuvimos justamente hablando a finales del 2018, yo le conté que estaba arrancando este proyecto y que me gustaría que él estuviera dentro de una de las colaboraciones, y ahí arrancamos como a hablar de qué tema, y yo le estaba contando que, bueno, que esto era una canción que iba más hacia este lado, que al que le parecía, que al que le gustaría hablar, que sería buenísimo. También que él, de hecho, él está ahí cantando en, el idioma se llama Yiddish, que es el idioma en español, se llama judío-alemán, él es judío. Pues, es alemán, pero viene de todos sus, de toda su, o sea, su ascendencia es toda judía. Y él me, él me dijo, me parece una buena idea, me parece una buena idea como, como que este, como rescatar un poco más este idioma y cantar en este idioma. Y cuando estuvimos hablando, intercambiando mails, cuando yo estaba allá y hablaba con él, o cuando simplemente chateábamos, él me iba contando más o menos qué era lo que iba escribiendo, yo le iba mandando más ideas de lo que iba grabando, hasta que ya al final me dijo, listo, ya tengo todo listo, mándame la pista, yo mandé la pista, él me mandó una idea, acá con el productor lo editamos un poco, ahí yo arranqué a grabar todos los coros, porque yo soy el que canta los coros en esa canción, y él es el que canta las estrofas y la tercera parte, y ahí fue, así se dio, fue bien divertido. Un poco la forma, sería la forma de pandemia, pero realmente él al estar tan lejos, pues al estar en Alemania, pues la única forma es por mail, ¿no? Y como ir enviándose las ideas y ir haciendo las cosas así. Claro, claro que sí, pero bueno, yo quiero preguntarle también, ¿cómo ha sido esa experiencia, no? De vivir entre Colombia y Alemania, y además esas influencias musicales que han tenido estos países, ¿no? Porque además usted también ha vivido como todo este proceso de las temáticas ambientales y sociales con Dr. Crácula. Vivir entre dos países, yo creo que es, pues para mí fue algo que me abrió la cabeza mucho, ¿no? Son formas de vivir muy diferentes, son culturas que, aunque uno cree que no son tan diferentes, son muy distintas, son muy, muy distintas. Allá existe un poco más de conciencia ambiental, porque, de hecho, la gente por ley tiene que reciclar, por ley tiene que hacer un poco de cosas, pues para que, para que el, pues para que toda esta tarea que ellos están haciendo de reciclaje se cumpla. También tú empiezas a ver ahorita que, por ejemplo, están sacando una ley en Berlín que dice que, que desde el 2026 todas las casas tienen que tener como electricidad en Berlín, los paneles solares, por ley. Empiezas a ver cada vez más carros eléctricos, de repente están corriendo una ley en donde están intentando que el transporte público se vuelva gratis, pues no es una ley que han aprobado, pero todo esto es pensando en que es mejor que la gente deje de usar el carro y utilice más el sistema de transporte público eléctrico para contaminar menos. Están a punto de prohibir los, los, los vuelos de avión dentro de Alemania porque, pues, ya tienen todo el sistema de trenes, entonces, y el tren es eléctrico y obviamente, pues, contamina mucho menos que un avión. Entonces, ellos, digamos que ya dentro, como sociedad, ellos ya tienen una conciencia ambiental bastante fuerte. Entonces, ha sido como interesante también llegar acá y cuando uno ya tiene como todo ese aprendizaje de conciencia de las basuras, del uso del carro, del uso, como que llega uno acá y dice, oiga, yo quiero hacer lo mismo acá y me di cuenta que también se puede hacer. También puedo reciclar el agua, también puedo reciclar las basuras acá, también puedo de repente andar más en scooter porque además la ciudad está llena de ciclorrutas, entonces también es bastante divertido como, como empezar a explorar la ciudad desde un punto de vista un poco más consciente. Obviamente, las influencias que he tenido son las bandas alemanas. Tengo varios amigos que, como te conté, son músicos y allá tienen una industria de la música bastante interesante porque imagínate que es un país que tiene mil festivales al año en todo el país. Bueno, obviamente no en época de pandemia, pero pues es de los pocos países que yo sé que tiene más de mil festivales que se hacen durante el año. Sé que es el tercer país, ah no, perdón, el segundo país en el mundo que más compra discos físicos todavía. De hecho, eso lo hemos visto con Doctor Crápula cuando estamos girando en Alemania. Nos damos cuenta que los discos se venden mucho y el merchandising de por sí se vende mucho. Obviamente, toda la influencia del dancehall y del reggae allá, allá hay una movida de dancehall y reggae en Alemania muy fuerte. Uno pensaría que no, pero realmente existe. Y del hip hop allá, el hip hop alemán es bien interesante. Lo otro que me parece muy interesante es que la gente es muy consumidora de sus propias bandas. O sea, la gente realmente está apoyando las bandas, realmente está comprando los discos, realmente se vuelven fans. O sea, allá como que, obviamente, pues hay artistas internacionales muy grandes que también llenan, pero casi que sería, o sea, es prácticamente equitativo, tanto las bandas muy grandes en Alemania como bandas de otras partes. Podría ser Shakira la que está llenando un estadio allá, pero una banda como si llena dos veces el estadio. O sea, estando en Alemania, entonces eso es bien interesante. Entonces, creo que hay influencias de muchas cosas. Uno de cómo hacen los shows, de cómo manejan las tarimas, del tipo de música que hacen, de ver cómo la gente está abierta a escuchar nuevas cosas. Entonces, obviamente, hay influencias. O sea, la influencia de Alemania sobre mí ha sido muy fuerte, porque además, como te cuento, ha sido como mi segundo país, más o menos. Las calles oscuras, digamos, buscan generar esa conciencia ambiental, pero después de eso, ¿qué más vendrá para Amado León? Pues este fue un tema que yo quise tocar, como te estoy contando. No es exactamente que el disco entero vaya a ser así. De hecho, no lo creo. Esto es parte como de un experimento. Estoy viendo orgánicamente qué pasa con la canción. Estoy viendo orgánicamente la gente que piensa de la canción. Afortunadamente, pues, ha habido una respuesta bien interesante. Ha sido bien bonito. Lo que sigue, estoy como explorándome un poco, ¿sabes? Dentro de lo que viene, hay un poco más de música electrónica. También hay un poco más de cosas medio funkys. También hay cosas que tienen dancehall, porque, pues, también eso es parte de lo que yo hago. Por ejemplo, con Borojo, pues, yo soy más o menos el que está detrás de la composición de la música, casi siempre de Borojo. Entonces, también, obviamente, eso hace parte de lo que yo hago. Entonces, no sé, vamos a ver. Llevamos con el productor unas cuatro canciones más compuestas. Pero vamos a ver qué pasa, qué piensa la gente. Me va a parecer muy interesante. ¿Qué dicen de toda esta mezcolanza que va a sacar? No, que seguramente va a tener muy, pero muy buena aceptación, porque gran artista, gran compositor, gran músico. Entonces, seguramente va a haber muy buena aceptación del público, de todos los seguidores. Quiero preguntarle también, usted, ¿qué piensa y qué siente, no? Frente a la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, el medio ambiente, la sociedad. ¿Cree que estos tiempos nos ha hecho reflexionar sobre lo que somos como se sea? Pues, yo esperaría que sí, ¿no? Yo creo que esto es como un primer campanazo de lo que está pasando, ¿no? Estar en medio de una pandemia, darse cuenta que las cosas se pueden acabar o realmente todo el mundo va a tener que parar un segundo y pensar qué es lo que está haciendo, qué es lo que cada uno está haciendo hacia el planeta, ¿no? Como te decía, somos parte de algo, no somos dueños de nada. Y cómo cada persona está siendo consciente de lo que está haciendo como ser humano para colaborarle un poco al planeta y para ser conscientes que es un planeta que le van a dejar a su descendencia, ¿no? Entonces, creo que este es un primer campanazo. No sé si todo el mundo sea lo suficientemente consciente como para decir, oiga, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que cuidar un poquito más el lugar donde vivimos, tenemos que ser conscientes de reciclar, tenemos que ser conscientes de no estar como comprando de más, de utilizar un poquito menos el carro, como de colaborar un poquito con todo, ¿no? Entonces, yo espero de todo corazón que la gente haya cogido un poquito de conciencia pues para que en el momento en que ya podamos salir, volver a los conciertos, volver a hacer nuestra vida ya igual de normal que antes, seamos un poquito más conscientes del daño que cada uno, o del impacto ambiental que cada uno hace en el planeta. Por último, Sergio, ¿cómo ha sido para usted como artista estos tiempos? ¿Ha reciclado más? ¿Ha sacado menos el carro? ¿Cómo lo ha tratado estos tiempos usted como artista? Pues uno, he estado componiendo mucho, he estado casi que metido en el estudio toda la pandemia, desde, pues, porque tengo en este momento casi, he tenido varios proyectos, pues, mi proyecto principal es Doctor Crápula, como tú lo contabas, entonces con Doctor Crápula estamos haciendo prácticamente dos discos, he estado con lo de Amado León, he estado componiendo para Orojo, además con el baterista de Crápula tenemos un estudio de musicalización de series y todo esto, entonces hace poquito estuvimos musicalizando una serie para niños, creo que va a ser en la división nacional, saben que es del baterista de Crápula y mía, cuando la vean, es bien, bien bonita la serie, además ahorita hago parte de un colectivo de artistas que está representando una marca que se llama Native Instruments, entonces también está bien interesantes porque hay músicos de Wamba Stereo, de Puerto Candelaria, estoy yo, hay bastantes personajes ahí bien interesantes, y por otro lado en cuanto a mi vida, bueno, en estos días lluviosos me tocó usar el carro porque si no me lavo y no, y no, y no puedo andar así como tan fresco, pero normalmente o yo ando en mi escuta, Temporada de lluvias, Temporada de lluvias es complicado, pero normalmente yo ando en mi escuta, tengo un escuta anaranjado, si me ven por ahí me saludan, yo normalmente o salgo a pie porque me encanta caminar, o estoy en mi escuta, o yo, como les contaba, yo tengo una fórmula para reciclar el agua, y es que yo tengo un balde en la ducha, y cuando prendo la ducha, meto el balde, dejo que, bueno, lo voy llenando en varias, en varios duchazos, y después esa agua la uso para el inodoro, entonces en vez de estar bajando el agua todo el tiempo, entonces utilizo los baldes para así reciclar el agua, y no gastar tanta agua, ni siquiera es por cuánto cuesta o cuánto no cuesta, es porque realmente estoy intentando ser consciente que es una forma de poder usar, un poco o gastar un poco menos de agua, igual que la luz, cuando la luz, cuando no estoy en los lugares, intento que todo siempre esté muy apagado para no gastar tanta luz, en mi casa reciclamos lo orgánico, los plásticos, las cajas y todo esto, nosotros acá en mi casa reciclamos con mi roommate, que es mi hermana, también, ¿qué más hacemos acá? Sí, creo que prácticamente eso, yo he estado como muy en ese mood, pero no solo de ahora, sino he intentado que sea casi siempre, cuando, muy importante, cuando uno, cuando uno va a salir a tomar algo con los amigos, nos llevan el carro, o sea, uno, van a contaminar menos, dos, si se van a tomar, pues no van a manejar borrachos, entonces es mejor, cojan un taxi, o un Uber, o lo que sea, y como que también ayudan un poquito más, o si se pueden ir, qué sé yo, a pie, porque están cerca, pues háganlo, y utilicen un poco menos el carro, pero esa ha sido como mi forma, de, de ayudarle un poquito más al medio ambiente. Muy, pero muy buenos consejos, también, que nos caen muy bien, a, a todos los seguidores de Estereofónica, que por supuesto, yo sé que muchos van, van a tomar, esos, tips, pequeños tips, y pequeñas acciones, pequeñas cosas que, siempre uno puede hacer, para contribuir con el medio ambiente. Sergio Acosta, Amado León, gracias por acompañarnos en Estereofónica, por presentarnos, este sencillo, las calles oscuras, que por supuesto, tiene un gran componente, y es el medio ambiente. Así es, muchísimas gracias, por la invitación, ojalá se repita, muy pronto, muy contento de estar acá, como contándoles un poco, acerca de mi historia, y nada, escuchen la canción, me pueden encontrar, como arroba, soy Amado León, en todas las redes, solo en YouTube, si quieren ver el video, pues, me buscan por Amado León, y ahí las van, ahí van a encontrar la canción, y van a encontrar el video lyric, realmente es un video lyric, el que está ahí, entonces, nada, escúchenlo, miren el video, me cuentan qué les parece, y yo estaría ahí respondiéndoles, siempre estoy muy pendiente de las redes, respondiéndole a la gente. Claro que sí, bueno, muchas gracias por estar en Estereofónica. A ti, mil gracias. Hola a todos, yo soy Amado León, voy a estar en Estereofónica, así que estén ahí, muy conectados.